¡Aplausos! Que creo que es de los únicos que no tiene Ah, entonces usted es botijero Claro, de algo hay que vivir Nosotros formábamos una sociedad Mi amigo Manuel y el Unisex ¿El Unisex? ¿Cómo, cómo? No, este no era ¡Cállate! ¡Ay, no le peguen! ¡Me ha equivocado él! Por favor, lucha fratricida, no ¡Abrirme y a los barcones! ¡Ella llegó a los botijeros! ¡Abrirme y a los prequita! ¡Ella llegó a los botijeros! ¡Ella llegó a los corazones! ¡Ale! ¡A la buena noche! Buenas noches, pero ¿y usted a qué ha venido? Yo no vengo, yo voy ¿Va? A Europa a exportar botijos Que creo que es de los únicos que no tiene Ah, entonces usted es botijero Claro, y ya, de algo hay que vivir Yo formaba una sociedad con un amigo mío, Manuel El... Jodínez No me salve ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!